Pues bueno, estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Como bien lo decían, ella es María Daniela y yo soy Scarlett Eligio, orgullosamente egresada de laboratoria. Y vamos a hablar súper rápido. Tenemos 20 minutos y lo que nosotras hicimos fue hacer una investigación sobre las dudas que tienen los pre-UXers, UXers, y básicamente encontramos un buen de dudas, entonces queremos como tocarlas. En algunas vamos a ahondar un poco, en algunas otras van a ahondar en otras pláticas, que también están esta noche. Y pues bueno, lo vamos a contestar acorde a la experiencia que hemos tenido en esta bella disciplina. Bueno, antes que nada, ofrecemos una amable disculpa porque tenemos el lado en la mano. Es la primera vez que hacemos esto. Y bueno, otra cosa que decía Scarlett es que por la limitante de tiempo no vamos a poder ahondar, pero vamos a tratar de cubrir todas las dudas que vayan teniendo al final, obviamente. Y para fines didácticos lo dividimos en tres partes. Básicamente es cómo podemos dar un brinco a UX antes, durante y después, una vez que ya estamos en el campo laboral. Justo. Y precisamente, entonces vamos a empezar con el antes. Ah, no. Bueno, antes, algo que preguntábamos cuando estábamos haciendo la investigación, algo que fue como el punto clave, es que muchos de los que están interesados por diversos motivos piensan, tengo que ser gráfico, diseñador gráfico para ser UXer. Entonces, vamos a aclarar este punto. Y por favor, si tienen dudas, no se queden con dudas, traten de investigar por todos lados. Como bien lo decían, es importante que tengan conocimiento de comunidades, de libros, de… bueno, cualquier research es buenísimo, ¿no? ¿Diseñador gráfico o no diseñador gráfico? Hay un poquito de disputa y un poquito de polémica ante esto. La verdad es que no nos gustaría decir solamente que todos pueden ser UXers, todos tienen el potencial, sí, todos deberían serlo, no lo sé. Es justamente parte de la investigación. Las ventajas de un diseñador gráfico es que trae mucho insight también de cuestiones estéticas, herramientas, disciplinas, etcétera. Yo aquí les enumeré un poco, son más bien aptitudes ética visual, habilidad con herramientas digitales, como ya se los mencionaba. Tienen mucho perfil para UI, no, eso no quiere decir que nada más puedan ser perfil de UI. Es organizado, generalmente. Creativo, eso sí es un must. Tiene técnicas de diseño refinadas. Se adaptan a nuevos procesos con facilidad. Eso es más que de diseñador, es algo como general, pero en diseño es muy bien recibido. Y trabajo en equipo, estamos muy acostumbrados. Y digo, estamos porque yo soy diseñadora gráfica también. Y justo en este debate en el que no vamos a tomar partido, lo que queremos resaltar son las ventajas de cada perfil. Entonces, Dani les comentaba de las ventajas de un diseñador gráfico, pero no es una limitante. O sea, hemos encontrado y seguramente conocen muchos UXers, y si no, ahorita les vamos a dar tips para que los conozcan, que son antropólogos, que son de ciencias sociales, digamos, o sea, pueden haber geógrafos, psicólogos. Los psicólogos tienen un súper bagaje que nos ayuda muchísimo en el área de research y básicamente en todo el proceso de UX. Entonces, es muy importante que no lo limitemos solamente al gráfico. El gráfico tiene ventajas, pero también otras profesiones tienen estas ventajas. Más bien, ventajas diferentes que también son muy valiosas. El análisis estadístico, métodos cualitativos, toda esta familiaridad que tienen con métodos que nosotros día a día utilizamos en UX, ellos ya lo dominan y se puede complementar con los otros perfiles. Esto nos permite tener equipos diversos en donde obviamente van a ser perfiles diferentes y esto no es una debilidad, al contrario, nos fortalece. En lo que tú eres más fuerte, me enseñas y yo te puedo enseñar de lo que yo soy experta. Entonces, siempre es muy importante los equipos diversos. Y bueno, no vamos a profundizar en este tema porque va a haber una plática al respecto, pero dentro de UX existen varios perfiles. Tenemos UX Designer, tenemos UX Research o Researcher. Tenemos UX Writer, que es la gente que se encarga de contenido. Tenemos Content Strategy, Motion Designer, etcétera, etcétera. Yo podría aquí aventarme a otra media hora, pero es justamente lo que mencionaba Scarlett, que las otras disciplinas nos ayudan a tener mucha diversidad y eso ayuda también a tener empatía. Eso quiere decir que todos los UXs tienen que tener empatía. Si no están como muy familiarizados con ese término, yo estoy casi segura de que sí. Es una especie de ponerse en los zapatos de otro, pero enfocado a su usuario. Justo. Y precisamente, este… ¿Qué? Ah, sí. Quería agregar a lo que decía Dani. Hay un buen de perfiles detectados, pero también de repente esta parte innovadora hacen como un nuevo nombre. Entonces, hay puntos en donde ves una vacante y ya ni siquiera aparece como en el mapa de, ¡ay Dios, qué es esto! Y se empiezan a crear como pequeñas divergencias, pero creo que va a haber una plática al respecto. Entonces, no vamos a andar ahí. Pero es muy importante esto porque de repente vemos las vacantes y empezamos a preguntarnos como del trabajo que… ¡Ay! Justo. Como de, bueno, ya vi toda esta información. Yo lo que quiero es chamba, quiero entrar al rubro y vamos a ver qué empleos hay. Vamos a buscar en bolsas de trabajo y demás. Y aquí empieza un poquito la diversión. Bueno, la diversión está en todo el camino, la verdad. En el empleo es… Aquí queríamos tocar una duda que tenían también durante la investigación, que era en dónde puedo trabajar como UXer. Entonces, lo que hemos detectado es que la banca es una de las opciones como más amplias ahorita. Retail, consultoras, fintech, startups, servicios de… Bueno, empresas de tecnología y el e-commerce, que está creciendo cañoncísimo. Entonces, esos son como los segmentos que nosotros hemos detectado. No descartamos que estén en otros lugares. De hecho, nos encantan las experiencias de proyectos en donde diseñas, no para interfaces digitales, pero estas son como las más grandes en donde encontrar como chamba. Y para encontrar esa chamba tenemos que ir a entrevistas. Entonces, esta parte de las entrevistas… Yo me pasé como seis meses de desempleo, entonces domino como todo tipo de entrevistas. Fui como así. Tenía tres en día, en cada día. Entonces, me encantan las entrevistas porque no solamente se trata de que tú le vendas a la empresa qué eres del perfil que ellos buscan. Se trata de que tú sepas que esa empresa es para ti. Así como ellos te van a estar juzgando, te van a estar evaluando y demás, tú los evaluas a ellos. Es muy importante que compartan los valores con la empresa y esto no lo van a notar desde la primera entrevista. Este es un tip que suelo dar de repente cuando estoy con mentorías porque a veces pasa que tienes una entrevista con los de RH y no sientes el click y ya no van a la segunda. Pero en la segunda ibas a tener una entrevista con el lead del equipo en donde ya no tienes idea de qué va a pasar. Entonces, aquí mi recomendación es que vayan a todas las entrevistas, todas las que puedan conseguir, porque van a ampliar muchísimo la información que van a… Más bien, van a adquirir muchísima información que les va a ser súper útil de los perfiles que buscan, de los plus que valoran y sobre todo de cuáles son los… como la oferta que ellos tienen. Entonces, es muy importante que vayan como viendo sobre esos temas que van a ir adquiriendo, como cuál va a ser su especialidad o cuál les llama la atención. No, nosotros tenemos la teoría de que los perfiles UX, UI no existen. Entonces, igual van a andar un poquito más de ese tema en otra plática y seguir los básicos de entrevista. Es muy importante que vayas preparado, no vas a ir a una entrevista con un banco sin saber ni siquiera de qué país es. Entonces, está padre que vayan con información. Si encuentran información de próximas aperturas, como de la tirada que tiene el banco, es muy padre porque van a saber como del interés que realmente tienen ustedes. Y bueno, lo que tienes que preguntar es… Esto es súper importante. ¿Cuál es la labor que van a cumplir en el rol que van a tener? ¿Cómo es el equipo? Y algo que yo recomiendo muchísimo es que tengan mentoría. Si están empezando, es muy importante que tengan a alguien que los pueda guiar y sobre todo defender sus procesos. En este punto en donde ustedes apenas van a reforzar la madurez de sus procesos, es súper importante. Y también de cultura de trabajo. Esto es importante por el tema de trabajo remoto, si tengo que ir en tacones, en falda, cómo va a estar el rollo. Y bueno, estos eran los básicos de entrevista que les decía, que investiguen un poquito de la empresa. No tienen que saber como el nombre de los dueños y demás, como ya cuándo es la fecha de nacimiento de sus hijos y todo este rollo, pero sí es importante que investiguen como cuáles son sus metas, cuál es su segmento y puedan tener como una conversación con las personas adecuadas con las que van a estar. Y no se desanimen, justo vayan a todas las entrevistas porque de verdad es súper nutritivo todo lo que van a tomar de ahí. Bueno, ya pasamos el lado del pre, ya fuimos a entrevistas, ya nos contrataron, ¿y ahora qué sigue? Esto es más o menos el día a día de un UXer. Sí es ocupadísimo, no les voy a mentir. Hay que hacer muchísimas cosas, pero está increíblemente divertido. Y les voy a dar un poquito el review de lo que vamos a ver a continuación. El primer punto es Design Thinking y el doble diamante. ¿Alguien de aquí sabe qué es el Design Thinking? Súper, lo van a volver a ver. Luego, los Workshops, súper importante para hacer relaciones. Los Stakeholders, negocio y áreas amigas. No todos nos odian, se los juro. Las herramientas y entregables, que son como un básico también para, en el camino lo vas aprendiendo, pero no todas las empresas lo manejan de la misma forma. Y por último, Agile, que aquí Escard es una pionera dentro de esa disciplina. Muy bien. El Design Thinking, Tim Brown, es el que dijo que es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos para que las áreas involucradas dentro de un proyecto converjan. Como vemos en este, ahí, donde está ese corazón en medio, ahí, ahí sucede la magia. ¿Por qué? Estamos hablando de que un producto digital dentro de la disciplina de UX tiene que ser deseable por las personas, es decir, que a la gente lo necesite, lo quiera o lo requiera. El otro, el negocio, son nuestros amigos. Tenemos que hablar con ellos para que las cosas sucedan. Tenemos que juntarnos, tenemos que conocer, tenemos que hacer networking, etc. Y tecnología. No vamos a inventar un nido negro aquí. O sea, estoy muy convencida de que todos nosotros tenemos esta creatividad rodando, pero no vamos a inventar algo que no existe. Vamos a reforzarlo y a innovarlo. Y bueno, súper rápido. Este es un tema que nosotros en el trabajo usamos comúnmente. El doble diamante nos sirve mucho para estructurar nuestro proyecto. Todo tiene un inicio. El inicio empieza acá. Tenemos que entender el reto. Tenemos que hacer nuestro análisis, research, definición, convergencia, etc. Esto quiere decir, esta primera parte de mi proyecto es la recabación de todos los datos posibles y es básicamente con lo que yo me voy a defender para poder realizar mi proyecto. Y la segunda parte es solucionar el reto. Si son proyectos nuevos, si son proyectos que apenas ustedes van a conocer, qué sé yo, es importante juntarse con las personas adecuadas para poder solucionarlo. Yo no puedo ir con alguien que no esté involucrado dentro del proyecto para solucionarlo porque no tiene sentido. En la primera parte de entender el reto, ahí es básicamente todo el research. Más adelante les van a hablar de eso, pero es súper importante documentar todo el tiempo. Así sean servilletas con dibujos, así sea que tu mamá te contestó sí y no, lo que sea, todo se documenta. Justo. Y otra parte muy importante del día a día de los UXers es workshops. No hay mejor forma de evangelizar que en la práctica. Entonces, los workshops nos sirven muchísimo porque esta herramienta nos permite idear con las personas adecuadas. Es muy importante que identifiquen los perfiles que tienen que estar en el workshop. Así como mencionaba Dani que negocio y tecnología son amigos, realmente hay que tratarlos como los amigos que son porque también pueden ser aliados estratégicos que nos pueden apoyar muchísimo. Ya vi algunas caras cuando dije que son amigos, pero realmente pueden serlo. Vamos a andar un poquito en ello más adelante todavía. Pero es muy importante que en los workshops, bueno, ese es un punto que yo no sabía cuando entré a UX. Sabía que teníamos que dar workshops, todo era como muy claro, pero sí, hablar en público. Ah, manejar grupos. Entonces, son habilidades que quizás no te dieron el curso de cómo manejar un grupo, de cómo apretar el pollo que usamos regularmente en el trabajo para que te pongan atención otra vez y vuelvan como al ejercicio. Pero es muy importante, muy cansado, y muy importante porque esto nos permite tener como una visión súper amplia del proyecto que estamos tratando, el problema que queremos resolver. Y como mencionaba Dani, es súper importante, creo que ya dije que todo es súper importante, pero esto es muy, muy importante que documentemos todo. Lo que están diciendo de mercadotecnia, lo que están diciendo los de sistemas, todo tiene que quedar documentado porque esto va a robustecer nuestro proceso y eso lo va a hacer más fuerte. Muy bien, les voy a hablar de sus stakeholders. Los stakeholders son esas criaturas que son básicas en nuestro proceso porque es básicamente entender quién nos está pidiendo las cosas y por qué. Pueden ser enemigos, sí, también pueden ser amigos. Uno aprende bajo presiones y bajo muchos proyectos fallidos que ellos son básicamente tu mano derecha en información, obviamente. Más o menos se ven así. ¿Por qué? No quiere decir que tu jefe es tu stakeholder, pero sí es una cabeza líder que te puede parar o te puede detener un proyecto si tú no estás convencido y completamente con todo el conocimiento de cómo va ese proyecto. Si tú vas con tu stakeholder y le dices, así no es, es obvio que te va a rebotar la idea. Lo importante aquí es hacer conexiones y entender también esa parte del negocio. Justo, y precisamente los stakeholders pueden venir en diversos paquetes, tamaños y olores. En este caso tenemos, bueno, en todos los casos creo, la gran mayoría tenemos stakeholders de negocio, tecnología, marketing, legal, a veces testers y desarrollo. Es muy importante que justo lo que comentábamos, que son aliados, son aliados pero también son tu usuario. Al final tú les estás prestando, estás contribuyendo con ellos para crear las experiencias que esperamos lleguen a los usuarios. Entonces, ellos como tu usuario también tienen necesidades, tienen metas, tienen motivaciones. Entonces, es muy importante que los conozcan para saber cómo es la manera de volverlos realmente aliados y que estemos trabajando todos en el mismo sentido, jalando todos para el mismo lado, evitar fricciones y hacer que el proyecto sea mucho más divertido, mucho más amplio y pueda llegar a muchos más usuarios para resolver los problemas que tengan. Bueno, otra de las dudas que salía mucho en esta investigación que hicimos son las herramientas. Técnicamente, todos tenemos la habilidad de aprender una nueva herramienta. YouTube nos ayuda, Google nos ayuda, la escuela para algunos, cursos, etc. La realidad es que es muy importante que antes de una herramienta digital, tecnológica, como lo quieran llamar, está papel y lápiz. Ese es tu primer paso. No puede haber un proceso si no haces un diagrama, un dibujo, un algo que primero aterrice tus ideas en algo tangible para que después lo puedas pasar a digital. Y eso se ve más o menos así. Aquí tenemos una estructura de cajas, texto, botones, etc. Para eso no necesitas en realidad un amplio conocimiento de dibujo. Lo que necesitas son líneas y bolitas, como en el principio de los tiempos. Y ya después con otras habilidades puedes llegar a digitalizarlo. Eso también es sencillo. Lo importante aquí es que en este paso ya tienes una investigación bien hecha y bien estructurada para poder llegar acá. Antes no. Y bueno, obviamente las herramientas que aquí les estoy poniendo son de diferentes entregas. Por ejemplo, InVision nos ayuda a hacer prototipos, que es un ejercicio antes de ver cómo va a funcionar nuestro producto. Abstract nos ayuda a tener conglomerado de manera ordenada nuestros documentos, tanto con UX como con UI. Y Miro, por ejemplo, a nosotros nos funciona mucho para hacer diagramas y que otras personas lo puedan ver, sean de otras áreas. Y en Slack básicamente es de comunicación. Obviamente creo que varios de aquí saben a qué me refiero con Slack y si no, los invito. Estos son los entregables que nosotros encontramos que son los que más funcionan. Hay unos que muchas personas no lo van a encontrar de tanto valor, dependiendo todo del proyecto es como tú vas entregando. Pero de básico son tu benchmark, todo aquello que investigaste, lo que te hiciste una referencia, la aplicación de tu amigo, la aplicación de no sé qué, de otros bancos, otras industrias, etc. Y ahí, pero es que no se mueve. Creo que era la... Bueno, lo sigo platicando. Estos entregables son básicamente tu proyecto. En UX no necesitamos meterle diseño, ¿no? No somos diseñadores UI, o sea, obviamente sí hay gente que se mueve para allá y es súper válido, pero como entregables de UX es muy importante que tengamos en cuenta la investigación con usuarios, análisis heurístico, investigación con stakeholders, user journeys, todo esto ya sé que suena como de otro mundo, al final les vamos a dar el glosario, pero es muy importante que lo tengan en cuenta para poder respaldar todo el trabajo que han hecho porque sin esto es como si no hubieran hecho nada. Justo. Y sobre lo que decía de que les vamos a dar un glosario, precisamente como estos temas son muchísimos, sabemos que a veces hay algunos términos que los ponentes en UX Nights dicen y tú así como, quiero saber qué es eso, pero no sé cómo buscarlo. Les vamos a dar la presentación para que la puedan ver como con calmita y vayan viendo los conceptos con los que no están familiarizados. Pero uno de los conceptos que aparece mucho en las vacantes y que regularmente aparece como un plus, o como un deseable, o como un puntos extra, es Agile. ¿Quiénes conocen a Agile actualmente? O sea, levanten la manita. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, para ustedes, ¿ya terminó la plática? No, no es cierto. No, Agile está súper padre porque al final de lo que se trata es una cultura de trabajo. Hay muchas metodologías que van de la mano de la cultura. De hecho, esta gráfica, bueno, este dibujillo está súper desactualizado. Aparecen un montón y aún así las empresas llegan y crean el suyo. Entonces, ahorita no quisiera marearlos con todas las metodologías y demás. Vámonos como a los básicos. Los básicos son los cuatro principios ágiles que estos, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, pero hay como los 10 mandamientos Agile, versión más leve. Todo eso seguía, son 12 reglas de Agile, olvidé la palabra exacta, pero son como las heurísticas de Agile, digamos, como los valores que tiene Agile. Se rigen por estos cuatro, que regularmente es donde tienes que centrar tu foco. Entonces, aquí tenemos que es más importante los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. También es importante el software que funcione arriba, bueno, más prioritario que la documentación exhaustiva. O sea, si está funcionando, eso es mucho más importante a que documentes cómo, por qué y todos los escenarios. También es mucho más importante colaborar con tu cliente que fijarte en todos los detalles del contrato. Esto es algo como que a veces llega a detener como los procesos en la industria y por eso se hace este enfoque. Como primero vamos a colaborar, lo segundo será lo segundo de temas de contratos. Y responder a los cambios, que esto es lo que le ha traído como tanta exposición a Agile, que es como, no puedes estar trabajando, bueno, hay proyectos que pueden ser waterfall, pero si estás expuesto a cambios, tienes que hacer entregas de valor en periodos cortos para que puedas irte adaptando a los cambios. No puedes hacer un plan a un año, cuando en ese año pueden pasar muchísimas cosas, mejor entregas de valor corto y con eso aumenta realmente la adaptación que podría tener tu proyecto a los cambios que seguramente va a haber, sobre todo en esta industria. Bueno, ya por último, tenemos poquito tiempo, pero vamos a hablar súper rápido. ¿Qué sigue después? Ya tienes el pre, cómo funciona, ya tienes trabajo. ¿Cómo podemos seguir ayudándonos en esta carrera? Punto número uno, el conocimiento es poder. Investigar, preguntar todo el tiempo, 24-7, para todo. Es súper importante que tengamos ese espíritu de curiosidad para poder fomentar justamente ese aprendizaje, tanto nosotros como nuestro equipo, proponer, etc. Y bueno, adaptarse. Desde aquí en adelante van a escuchar como muchas cosas que es un poco obvio, pero hay gente que le cuesta un poquito de trabajo. Adaptarse es simplemente ir con la corriente. Si tu stakeholder te dijo, no, ahora vamos por acá, es de sabios decir, ok, voy a elegir mi batalla y voy a continuar. Cursos y certificaciones pueden ser herramientas, es decir, lo que les decía antes, Figma, aprender a saber portotype, etc. Metodologías nuevas o unas que ya no conocen, hay muchos, al menos de mi lado y creo que de nuestro equipo hay cosas que no utilizamos, pero que serían de mucho valor y es muy importante seguir aprendiendo. Hacer research o cursos de research, ese tema es infinito y súper profundo. Gestión de talleres, los workshops son una escuela maravillosa para hacer eso. Inglés, porque vamos, ya estamos grandes, tenemos que ir y evangelizar a todos porque se usan en inglés constantemente. Front, para los que no saben desarrollo y quisieran estar ahí. Project Manager, para poder también, justamente, como vamos evolucionando, poder ser owners de nuestro propio proyecto, de nuestro propio equipo. Service Design, que es también algo que les vamos a explicar, bueno, no lo van a explicar nosotras, sino alguien más, seguramente, pero es muy importante. Y conceptos de diseños básicos, ¿no? Eso es para los que no son enseñadoras y les gustaría hacer una visión más refinada de eso. Justo. Y es muy importante que, ahorita ya está bien padre porque ya hay una infinidad de cursos en línea, presenciales, se está ampliando muchísimo la oferta. Entonces, de repente, algo que no pasaba antes es que ya tienes muchas opciones y no sabes cuál tomar. Entonces, es muy importante que investiguen al respecto de los cursos y para eso hacer networking les va a servir muchísimo. Esto, básicamente, les va a servir para saber qué cursos son los chidos, cuáles están baratos, cuáles tienen como más renombre para ir a entrevista y decir que lo tienes, y sobre todo, cuáles les dan más valor. Entonces, es muy importante que hagan networking. Como les comentaba, hay muchísimos perfiles en UX y las mejores formas para hacer networking, como lo hemos visto, y lo comentaba Sandy al inicio, es asistir a eventos, asistir a comunidades, no solamente venir a la UX Night y quedarte como en tu grupo de comodidad con los cuates con los que vienes, es importante también platicar con otras personas, conocer otras visiones, y sobre todo, esto te va a ayudar muchísimo como para saber cómo está la industria en otras empresas, y también lo pueden hacer, bueno, pueden hacer esto en los eventos, también en redes sociales, conocemos historias increíbles de personas que le escribieron a alguien que admiraban y ya se hicieron amigos porque tenían eventos en común, empezaron a chismear, y se hacen amistades súper nutritivas al respecto, entonces, qué mejor que tener amistades en el ámbito profesional que te puedan ayudar a crecer de esa manera. ¿Cómo encontrar estos eventos? Las redes sociales son nuestras muy, muy buenas amigas, aún más que los stakeholders. En LinkedIn, Meetup, Eventbrite, en Slack hay incluso grupos para UXers, en donde van poniendo como artículos, eventos, un buen de información que les va a ayudar muchísimo, y pues bueno, hasta en Facebook. Yo este mes creo que me metí como a 15 grupos de UX, al inicio cuando entré al laboratorio y todavía no tenía ni idea que era UX, empezaba a buscar grupos y no encontraba nada, entonces, ahora que ya hay tantos grupos que hay en español, en inglés y demás, es súper variado el universo de networking que pueden crear, entonces no se limiten, vayan a conocer más gente, y pues al final creo que ningún UXer ha mordido, hasta el momento no hay ninguno registrado, ninguna muerte al respecto, entonces, sin miedo. Y bueno, otra vez súper rápido, el portafolio de un UX no son proyectos, no vamos a enseñar diseño, vamos a enseñar procesos, y cómo se enseñan los procesos, con los que ya les decía, los entregables son básicos para poder fundamentar tu trabajo. Y por último, recuerden, que si no se puede medir, no es UX. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.